Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Para la ciudad del bautismo, cantaron los ruiseñores. La vie que está neciendo, y a la luz del día nos dio. Levantaste mañana, que el mariachi ya llegó. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Venirte a saludar, con la música del cielo. Con las pines y flores, este día voy a adornar. Con las pines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Con las pines y flores, este día voy a adornar. Que los cumplas feliz, que deseamos a ti. Que nos sigan subiendo hasta el año diez mil.